Estando lejos, seguimos estando juntos, cuidándonos entre todos, algunos desde la cuarentena, otros trabajando. Así que hoy quiero compartir con toda la familia Laló una hermosa canción que se llama Moliendo Café, especialmente dedicado para la sucursal de La Serena. Moliendo Café Moliendo Café Moliendo Café Estamos lejos, pero juntos